Estamos con el Padre Pablo, bueno, aquí un día muy especial, ¿no?, en San Cayetano. Sí, sí, bueno, ya terminando ya el último día, la novena ha venido un poco más de gente que el año pasado y bueno, anoche también tuvimos una celebración muy interesante, muy linda, el clima de oración y bueno, también con mucha participación, la misa de las cero horas suele ser una misa y también un poco antes que solemos hacer un espectáculo esperando como una velada de gala esperando la misa de las cero, entre la de las 20, 30 y la de las cero. Cuando uno habla de esta misa de las cero se encontró un horario muy especial, ¿no?, donde viene mucha gente y encuentra ese momento quizás porque después durante la jornada se le complica. Sí, estos años como cae el día de semana, quizás ese para muchos es un buen horario y bueno, generalmente el 7 ahora a la tarde seguramente, el año pasado vino mucha gente, en la mañana no tanto, en la tarde un poco más. Entonces, y esa misa sí, es una misa que es bastante concurrida, sí. ¿Cuál es el pedido generalmente que tienen los fieles, más allá del pedido de agradecimiento al santo por el trabajo? Sí, lo primero es eso, muchos vienen a agradecer y la mayoría viene a pedir por su familia, paz, trabajo, básicamente son las cosas más comunes, salud también, algunos vienen a pedir, son las necesidades creo que más básicas y que todos queremos para nuestras familias, ¿no? Así que... Bien, esta noche entonces estará la misa de cierre a las 20 y luego la procesión de antorchas. Exacto, viene el arzobispo, anoche vino el obispo auxiliar y esta noche a las 20 viene el arzobispo, a las 20 después la procesión con antorchas y el próximo domingo pensábamos hacer una procesión, otros años hace mucho se hacía también cuando caía día de semana una pequeña procesión, pero esa procesión la hemos tenido que suspender porque como son las elecciones no se pueden hacer manifestaciones, sí hay misa a las 11 horas como todos los domingos aquí en el santuario, pero no la procesión. Y bueno, estos días seguramente van a seguir viniendo peregrinos, el año pasado también pasó un poco eso. ¿Agradeciendo, pidiendo hoy un día especial? Sí, por supuesto, como todos los años venimos caminando desde el centro de San Martín a las gracias por todo lo que nos ayuda San Quedetano, a las gracias siempre y pidiendo también por la gente que necesita. Bueno, todos los años vencidas siempre aquí acompañando esta misión. Exactamente, venimos con mi esposa y bueno, tratamos de volver también caminando. Tratamos, se hace difícil, ¿no? Sí, 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 ya de vuelta ya cuesta un poquito, pero bueno, lo hemos logrado varias veces. Bueno, un año que cómo ha sido, ¿con trabajo? Y un año podemos ir positivo, gracias a Dios, en familia todo positivo, mi trabajo, bendiciones, todo bien, gracias a Dios. Entonces agradecerle más que nada, ¿no? Sí, sí, por supuesto, el agradecimiento siempre, toda la vida. ¿Un momento para agradecer? Sí, sí, el día que siempre, todos los años venimos, venimos todos los años a agradecerle al santo. ¿De dónde somos? De acá de Guaymayen, acá en Mendoza. ¿De Guaymayen? Sí, sí. Como si fuese acá nomás, pero está bastante lejos, ¿no? Sí, 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 todos los años venimos. Bueno, vienen todos los años, ¿desde hace cuánto tiempo? ¿De cuánto hace que venimos? Muchos. Veinte años. Veinte años aproximadamente, me dicen acá. Veinte años, sí, sí. Bueno, y agradecer, a pedir. A pedir. Sí, sí, a todos, a todos. A agradecer, a pedir, a todos. Sí, sí. Bueno, es un momento especial, hoy es un momento especial, porque vemos que de todos lados vienen. Sí, yo soy de Maipú, que sí también. O sea, es un momento para, en esta difícil etapa que nos toca transitar a todos, es darle, por lo menos, esperanza. Esperanza y agradecerle a los suyos. ¿Todos los años? Y desde que tengo gusto y razón, venía siempre con mi mamá. Y te voy a contar una anécdota que tenemos siempre. Acá la empresa de Orfila prestaba un servicio para la novena, que empezaba los nueve días antes de San Cayetano. Y, pues, veníamos en un camión, encarpado, viste, con los asientos, desde acá de la calle Espejo, casi llegando a los rieles ahí. Desde ahí ya se venían todos a la novena. Exactamente. Y para el día, ¿se venía igual o se venían caminando? No. ¿Cómo hacían? Bueno, depende. Depende de las promesas a veces que hay que cumplir. Bueno, hoy en particular, para agradecer. Ahora, mi mamá la tengo acá en la pala de Olivo, y mi papá también. Y, bueno, yo vengo acá, dejo estacionado el vehículo ahí en el cementerio, y me vengo caminando. Hago la cola de la gruta todos los años, y, bueno, acá estamos. ¿Y es para agradecer? Sí, agradecer, para pedir para los hijos que tengamos trabajo, prosperidad y todo lo demás. ¿Siempre cumplió el santo? Siempre. ¿Y usted siempre cumple con él? Sí. Y te digo, puedo decir también, yo cuando era soltero estuve en Buenos Aires dos años, y allá estuve, y también cumplí allá. ¿Un momento especial para venir a agradecer, a pedir? A pedir, más que nada, sí. ¿Todos los años vienen? Sí. Bueno, hoy me decía pedir, está pasando una situación difícil, sin trabajo. Exacto, como la mayoría de las personas hoy en día, sí. Bueno, ¿cómo es el traslado que hace siempre? ¿Siempre en vehículo, lo ha hecho caminando, haciendo algún tipo de promesa? Eh, no, todos los años distintos, muchas veces en vehículo, caminando, depende de la situación, el momento. Hoy por hoy, bueno, tengo que venir con mi mamá y venimos en vehículo porque, para que ya no camine tanto, pero, sí. Sí, siempre con la familia, ¿no? Acompañando a la familia, todos juntos. Sí, sí, siempre en familia, siempre. Bueno, ¿usted también? Acompañando, pidiendo. Sí, yo pidiendo por nosotros, por mí, y yo ya cumplí hoy día 75 años. ¿Hoy mismo? Hoy día. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Y por mi familia, por mis hijos, por mis nietos. Es lo más importante de todo, ¿no? La familia que esté bien. Mi familia, y mi hija es la más importante que hay, mis dos hijas.